Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chornichan, amigos. Tenemos que decir que Pilar Vidal hoy, viendo la entrevista de Chabelita, le ha dicho una frase que no sabemos cómo le va a sentar a Isabel Pantoja. Y es que le ha dicho a Chabelita con respecto a su madre que ella es mejor hija y su madre peor madre. Sí, así se lo ha dicho. Le ha dicho directamente que ella está haciendo muchísimo mejor el papel de hija que lo hace su madre con ella. Oye, vamos a ver, en este caso tenemos que decir que le han parado un poquito los pies y que para recular un poco le han dicho, pero ¿por qué dices eso? Isabel no le está pasando bien, le está pasando mal. Y Pilar Vidal decía que es imposible que si su hija quiere estar con su madre, que esta madre le esté rechazando. Que si su hija quiere estar con sus nietos, quiere que su nieto vea a su abuela y resulte de ella, que es imposible que esta mujer le siga rechazando después de tanto tiempo. Pues bien, resulta que nosotros le decimos a Pilar, oye Pilar, mira, está muy bien la reflexión que has hecho. ¿Os parece genial? Pero ¿por qué no le aplicas el mismo cuento a tu amiga Rocío? Se lo podrías aplicar, ¿no? Resulta que sus hijos están aclamándole que quieren verla, que quieren estar con ella, que quieren dejar atrás el pasado, que quieren volver con ella, quieren estar y vivir con ella. Y ella directamente, es que ya, no es como Isa Pantoja y su madre que por lo menos se ve y habla de vez en cuando, ¿no? Esta es que directamente cero patatero. O sea, no los ve nunca, ni quiere saber nada de ellos. Entonces, claro, no es lo mismo cuando las cosas te vienen de cara, cuando te vienen de culo, ¿verdad Pilar? En fin, nosotros aquí en Tony Channel, que no se nos escapa una, estamos para contártelo todo, todo y todo. Gracias por confiar en nuestro canal, Tony Channel, tu diario rosa.